Primero agradecer a la organización de esta reunión el que me hayan invitado para participar en estas jornadas formativas dedicadas a pacientes y a familiares y comentar un poquito lo que es el FABRI, lo que nosotros hacemos y el por qué estoy yo aquí. Yo soy hematólogo, pero trabajo desde hace más de 15 años en enfermedades de depósito lisosomal. Empezamos con la enfermedad de Gocher, este es el hospital en el que trabajo, que es el hospital Miguel Servet de Zaragoza. Es un gran hospital en el cual tenemos una unidad que el Gobierno de Aragón definió como unidad de referencia para la enfermedad de Gocher y otras enfermedades lisosomales y tenemos un programa de valoración de pacientes que puedan tener una enfermedad lisosomal o una segunda opinión para pacientes que ya están diagnosticados. Nos llega el paciente, lo citamos, le hacemos una valoración desde un punto de vista clínico y hematológico. El neurólogo hace una exploración neurológica y un examen neurofisiológico. Se le hace una extracción de sangre para hacer un diagnóstico enzimático y genético. Nosotros hacemos diagnóstico de enfermedades lisosomales, concretamente, desde el punto de vista enzimático y genético, de Gocher, de Nieman-Pick, de Fabry, de mucopolisacaridosis también. Y el estudio se completa con una valoración por especialistas radiólogos en resonancia magnética y densitometría y un depósito de muestras en el laboratorio de investigación porque tenemos un biobanco de muestras biológicas de DNA, de suero, de plasma de todos los pacientes y sus familiares. Una vez que el paciente ha sido valorado en conjunto y completamente por todos los especialistas que sean necesarios, aquí están representados los básicos, pero si el paciente necesita una exploración cardiológica, se lo vamos a proporcionar o nefrológica o del tipo que sea, pues con todas las valoraciones especializadas elaboramos un informe y una pauta de tratamiento para su médico. Como vosotros ya os conocéis la enfermedad de Fabry, a lo mejor no hace falta que me detenga mucho en detalles, que es una enfermedad que se conoce desde finales del siglo XIX, que fue descrita por dos dermatólogos porque sus manifestaciones les llamaron la atención en cuanto a la aparición de manchas en la piel que fueron definidas como angioqueratoma corporis difuso por el alemán llamado Fabry y a la vez por el inglés que es Anderson y por eso la enfermedad lleva el nombre de los dos médicos que descubrieron los primeros síntomas de la enfermedad. Es una enfermedad sistémica, es una enfermedad en la cual el problema se encuentra en el interior de la célula, en los lisosomas, ahí tenemos, no tendré ningún marcador para señalar, no tenéis, bueno, es igual, me puedo acercar. Dentro de la célula hay una serie de estructuras y unas de ellas, estas que están aquí sin nombre, son los lisosomas. Dentro de esos lisosomas son pequeñas fábricas donde se fabrican proteínas que tienen que ver con el metabolismo de la célula, por eso se llaman enfermedades, errores congénitos del metabolismo de enzimas lisosomales. Aquí están definidas las líneas metabólicas en las cuales están involucradas estas enzimas y según cuál es la enzima que se ve alterada, pues se van a producir un tipo de enfermedad u otra. La enfermedad de Nieman-Pick, la enfermedad de Gocher, la enfermedad de Sandoz, la enfermedad de Fabry. Está involucrada la proteína galactosidasa ácida tipo A, que es la representada ahí, provocado ese defecto por una alteración en los genes que coordinan la fabricación de la proteína y como consecuencia se acumula este complejo llamado Globosil-Triosil-Ceramida GB3 en las diferentes células que son atacadas o en las cuales se acumula el producto no metabolizado. Como ya ha comentado anteriormente la doctora Cole, pues es una enfermedad ligada al cromosoma X y como tal las mujeres que tienen un defecto en uno de los cromosomas X de la pareja van a transmitir a sus hijos el defecto. Si el padre no está afectado no pasa nada, en este caso están representadas las dos posibilidades. Pero si el hijo hereda el cromosoma dañado de la madre va a ser enfermo porque no tiene más que un cromosoma X con lo cual no le va a proteger la pareja de ese gen porque no lo tiene. Y si la hija hereda la pareja dañada y el cromosoma del su padre es sano, es una hija que es portadora o afectada. Dependerá ya de la intensidad de la enfermedad. Se calcula que uno de 40.000 varones puede padecer esta enfermedad, muchos casos que no están identificados y en población general la prevalencia sería de un caso por 117.000 personas. Es una enfermedad de difícil diagnóstico y por eso ahora me detendré un poquito en esos aspectos. El hecho de que unas mujeres sean portadoras o no depende de la potencia que tenga su gen X, su cromosoma X y esto lo describió como este fenómeno de ionización en la cual la inactivación del DNA de uno de los cromosomas X se inactiva el cromosoma para que el otro con el que tiene las copias exactas sea más dominante y si resulta que ese dominante es el que tiene el defecto, la paciente portadora del defecto va a ser enferma y si es al revés, si el que predomina es el otro cromosoma, pues la mujer no va a tener síntomas de la enfermedad. Por eso hay mujeres portadoras sintomáticas y otras que no lo son. Se conocen muchísimas mutaciones de la enfermedad de Fabio y esto es uno de los problemas con los cuales nos enfrentamos porque hay más de 500 mutaciones diferentes. Esto sería la representación del gen y según donde están localizadas las mutaciones en las diferentes zonas del gen, en los diferentes exones, pues hay una lista muy larga de posibles mutaciones. El defecto metabólico va a afectar en este caso concreto de esta enfermedad a diferentes células de los tejidos. Las más afectadas son las células de los vasos sanguíneos, las células endoteliales, las neuronas, el sistema nervioso central y periférico, las células musculares y las células del riñón. No hay relación directa, no se conoce ningún parámetro que nos permita definir el depósito donde se va a producir en relación ni a la mutación ni a la fisiopatología de la enfermedad y luego es como biomarcador la determinación de este complejo. Tiene sus dificultades, aunque cada vez es más posible hacer la determinación que nos va a marcar cómo el paciente responde al tratamiento. Si no hay tratamiento, antes de disponer de enzima sustitutiva, la esperanza de vida de un varón sin tratamiento era de 47 años para mujeres de 70 años. Por tanto, es una enfermedad que puede afectar a muchos tejidos por ser multisistémica. Es grave, es lentamente progresiva y degenerativa. Los síntomas no aparecen desde el nacimiento. La mayoría de los pacientes empiezan a notar algo o refieren algo porque a lo mejor el niño no es capaz de percibir los síntomas de la enfermedad hasta la adolescencia. Y los síntomas y signos van cambiando con la edad según se va evolucionando. Los órganos más afectados por el acúmulo de GB3 son la piel, ya hemos comentado, el cerebro, el corazón, los riñones, los ojos, el sistema auditivo y el aparato locomotor. Todo eso nos va a dar manifestaciones clínicas. ¿Y qué pasa? ¿Por qué es una enfermedad de difícil diagnóstico? Pues porque se parece a otras enfermedades que son mucho más frecuentes y que tienen síntomas que pueden parecerse. Y de entrada no piensa, cualquier médico al que se enfrenta, pues no piensa en ella porque se parece, por ejemplo, a una enfermedad reumática. Más del 40% de los casos de enfermedad de Fabry son mal interpretados pues porque han tenido fiebre, dolores articulares, vasculitis sistémica, fibromialgia, reumatismo. Han sido diagnosticados sucesivamente de todas esas entidades que son mucho más prevalentes entre la población. Como enfermedad vascular periférica, pues se parece a un síndrome de Reynod, que es bastante frecuente, o trastornos neuropsicológicos, dolores abdominales, porque el aparato digestivo se afecta, pueden tener gastritis, cólicos renales, incluso haber sido intervenidos por un dolor abdominal que ha sido interpretado como una apendicitis aguda. También otras entidades que son también frecuentes o problemas cardiológicos o problemas renales en los cuales no se piensa en que pueda ser una enfermedad de Fabry. Y para complicar más las cosas resulta que además de enfermedad de Fabry se pueden tener otras cosas asociadas y se puede tener una enfermedad de Fabry y una artritis reumatoide, tener anticuerpos, antidiversos tejidos del organismo, antifosfolípidos, antiena, anticelulas renales, un lupus eritematoso sistémico, es decir, que las cosas desde el punto de vista médico son bastante complejas. Hay que pensar en la enfermedad, pero a veces resulta difícil. El punto más crítico y el que en todos los pacientes aparece como por primera vez es el dolor que aparece en la primera década de la vida en forma de crisis agudas, como sensación en los dedos de quemazón o de falta de sensibilidad, que dura un tiempo y que luego desaparece y no le hacen más caso. Estas crisis se pueden desencadenar por situaciones de estrés, por ejercicio, por cambios de temperatura, por una infección, y está provocado porque el depósito de la sustancia de la cual no se puede, que no puede eliminar del organismo, el Gb3 se acumula en fibras nerviosas finas que son las que están en las partes distales de los dedos. El otro síntoma, o la otra manifestación clínica que nos hace pensar en que puede ser un fabre es el angioqueratoma, que aparece entre los 5 y los 15 años, pero no es universal, es decir, solamente lo vamos a ver en el 73% de los varones, y en el 38% de las mujeres, provocado igualmente por el depósito del complejo glucolipídico a nivel de los vasos sanguíneos que va a producir esas alteraciones vasculares visibles. La falta de sudoración es otro de los síntomas clave en la enfermedad de Fabry, que nos hace pensar en ello, es precoz, aparece en el 48% de los varones y en el 44% de las mujeres. Es una de las causas que predispone a tener los dolores en los extremos distales de las manos y de los pies. La falta de sudoración va acompañada de disminución de las lágrimas y de la saliva, lo que puede parecerse a otra entidad clínica más frecuente, que es el síndrome de Schoeren. A nivel ocular, la aparición de vasos tortuosos en el fondo de ojo es una de las características, así como la denominada córnea verticilada, que es una córnea anormal que se ve solamente si se hace una exploración con lámpara de hendidura por depósito de GB3 en las células del epitelio corneal. Los daños orgánicos más graves, estos serían pistas que nos ponen a pensar en que el paciente puede tener una enfermedad de Fabry y los daños más graves ya son muy evidentes. Cuando se producen los depósitos a nivel del túbulo y del glomérulo, la enfermedad está ya muy avanzada. Eso se puede detectar previamente por presencia de pequeña eliminación en la orina de albúmina. El deterioro renal es más frecuente entre los 40 y los 50 años, que si no hay un tratamiento, pues evoluciona a una insuficiencia renal grave y progresiva. El 30% de los pacientes con daño renal tienen hipertensión arterial. El hecho de que aparezca proteinuria tampoco es igual en mujeres que hombres. El 50% de los varones pueden tener proteinuria y solamente el 35% de las mujeres. Así como la filtración glomerular también es diferente, es más frecuente en varones que en mujeres. Si comparamos la supervivencia a los 5 años de pacientes con enfermedad de Fabry frente a no enfermedad de Fabry con insuficiencia renal, me estoy refiriendo, hay una gran diferencia. O sea, es mucho más grave la insuficiencia renal del paciente que tiene en Fabry de la insuficiencia renal de otro origen. A nivel del corazón, diríamos que en grandes rasgos existirían como dos grupos de pacientes de Fabry con enfermedad grave. Una sería la enfermedad renal, que es el 90-95%, que aparece con mayor frecuencia en hombres porque tienen una actividad enzimática muy baja o no la tienen. Y el otro órgano principal que se afecta, que es el corazón, es menos frecuente y aparece a partir de los 45 años. Se produce por un depósito, por el acúmulo del globo trióxido a nivel de las células musculares del corazón, pero también puede existir por ese acúmulo una alteración en la conducción nerviosa en el corazón y en las válvulas del mismo. Con lo cual, la enfermedad se manifiesta de varias maneras a nivel cardíaco. Es decir, no es obligatorio que un paciente con Fabry tenga hipertrofia de la masa muscular cardíaca. Esta afectación conduce a una serie de síntomas derivados de la insuficiencia cardíaca, como sobre la fatiga, el dolor, las palpitaciones, el síndrome coronario, arritmias, disfunción de la conducción, etc. La afectación valvular también. No es raro que algún paciente con enfermedad de Fabry haya tenido que ser operado para hacer un recambio valvular a nivel cardíaco. Otro punto importante son las alteraciones del sistema nervioso. Como sabemos que se deposita el globo trióxido a nivel de los nervios periféricos, pero también puede aparecer en el cerebro. Hay lesiones derivadas de alteraciones en la sustancia blanca, accidentes cerebrales vasculares, trastornos de la personalidad, déficit cognitivo, el hitus idiopático, es decir, el accidente cerebrovascular es bajo 5% en los varones, pero ocurre también, es uno de los puntos a tener en cuenta para hacer una búsqueda de pacientes que puedan tener la enfermedad. Alteraciones gastrointestinales ya las he comentado y son motivo casi siempre de una asistencia en urgencias por un dolor abdominal de tipo cólico muy fuerte que no se puede distinguir a veces de un cólico renal o de un cuadro apendicular, diarreas, náuseas, vómitos, etc. y otras. Bueno, entonces, llegado a este punto, ¿qué tratamientos podemos aplicar a los pacientes diagnosticados de esta enfermedad? El primer tratamiento tuvo lugar a finales de los años 90. Fue aplicado por el doctor Siedman en el Instituto Nacional de la Salud en Estados Unidos, que realiza el primer ensayo clínico con una enzima recombinante obtenida para hacer tratamiento sustitutivo de esa enzima que el paciente tenía defectos. Demostró que este producto administrado a los pacientes y comparándolo, en unos pacientes se les administraba la enzima y en otros se les administraba una sustancia inocua como un placebo, pues demostró que la función renal y cardíaca de los pacientes con la enfermedad de Fabry y los síntomas neurológicos e intestinales mejoraban. Desde el año 2001, esas enzimas recombinantes están disponibles en Europa para su aplicación clínica. Hay dos, una es la galsidasa alfa, producida en una línea celular humana de fibroblastos y que está en indicación para pacientes con enfermedad de Fabry para tratamiento prolongados, administrada por diavía intravenosa a dosis de 0,2 miligramos kilo cada 15 días durante 40 minutos. El nombre comercial es Replagal. Y la otra es obtenida de una línea celular de células de ovario de hámster chino, células Yoh, que son una fábrica de proteínas que se utilizan para hacer muchas proteínas terapéuticas. También demostró su eficacia. Se administra, en este caso, a dosis de un miligramo kilo en semanas alternas. Y el nombre comercial es Fabracime, aunque en estos momentos no está disponible por problemas que han tenido en su fabricación. Ambas enzimas se demostraron igualmente eficaces en el control de la enfermedad. Sin embargo, se sabe hoy día que las enzimas estas no llegan a resolver todos los problemas que tienen los pacientes con Fabry y tienen una serie de inconvenientes. Por una parte... ¿Tenemos un problema con el sonido? Por mucho más cómodo. Vale. Entonces, ocurre que las enzimas sabemos que son inestables en el torrente sanguíneo. No se incorporan muy bien por ese motivo a los órganos de ANA, al corazón, al riñón. La mayoría de los hombres que tienen Fabry no tienen nada de la proteína y las inyecciones repetidas de la enzima pueden producir, por un lado, alteraciones alérgicas y, por otro lado, formación de anticuerpos antigalactosidas que pueden reducir la eficacia de la enzima. Como otros inconvenientes, pues cada dos semanas tiene que ir el paciente a administración del fármaco y, si hablamos de costes, pues es un tratamiento de coste elevado. Perdón. Esto, lo que es la enzima, no se recoge bien en la sangre o no llegue bien al corazón. ¿Hay algún estudio? O sea, ¿no se hace estudio a los enfermos cada X tiempo de cómo...? Sí, tú sabes muy bien que cada cierto tiempo hay que hacer una valoración de los pacientes. No se viene haciendo. Bueno, yo no sé lo que harán en otros lugares. Yo digo que, además, no es que lo quiera hacer yo porque creo que se debe de hacer, sino que me lo exigen para mantener o no el tratamiento a los pacientes, lo cual en estos momentos es algo importante. Entonces, cada seis meses es obligado saber qué estás haciendo. Hay que hacer una valoración del corazón, de la función renal, de la función neurológica, etc. Sí, me refiero a que nos hagan un estudio de la sangre, de lo que nosotros vamos... No, pero bueno, una cosa... Hombre, es que... A ver, a ver. Bueno, la enfermedad de Fabry no tiene un biomarcador bueno. La determinación del GB3 en suero y en orina tiene dificultades técnicas. Bueno, bien, pero una cosa es que hagamos ese estudio y veamos si el globo trióxido existe o no existe. Y otra cosa es que eso nos sirva para tomar decisiones de si el tratamiento está siendo eficaz o no. Es mucho más importante hacer una valoración de cómo funciona el corazón, de cómo funciona el riñón, de cómo conducen esos nervios, que una determinación fría de una sustancia que puede ser más o menos difícil de determinar. Entonces, lo adecuado es hacer la determinación previa antes de empezar el tratamiento y a los seis meses valorar si el tratamiento está funcionando, esa determinación va a ser de cero. Va a ser de cero, entonces no nos va a servir para nada, ¿sabes? Cada seis meses nos hacen todo el seguimiento, pero yo me refiero, por ejemplo, a mi hija que ya ha tenido un problema de reacción. Entonces, yo decía que si no se puede hacer a los enfermos un estudio de la cantidad que pueden admitir o ponerle menos o ponerle oxígeno, la que nos están poniendo es insuficiente. Ya, pero que resulta difícil de analizar, o sea, sí que se puede hacer la determinación del Gb3, pero resulta difícil luego de interpretar. Bueno. ¿Ya decía en Madrid, no? No, no, lo del corazón y todo eso para compararlo. Que sí, he dicho que cada seis meses, el corazón un año y lo de verdad, cada seis meses, ¿qué mes lo había hecho? Sí, sí, eso es obligado, muy bien. Cada seis meses nos hacen un año, menos lo del corazón, menos lo del corazón y lo de verdad, ¿qué mes lo había hecho? Como es una enfermedad de depósito lento y no tiene las mismas manifestaciones en todos los pacientes y para tomar decisiones de tratamiento nos resulta a veces difícil. Por eso existen primero unas escalas que valoran la gravedad a nivel de cada órgano, que eso están determinadas por este registro tan importante que hay de enfermedad de Fabria a nivel europeo y luego por unos criterios de saber si el paciente va ya necesariamente a tener que recibir tratamiento o no. Se llaman unos criterios mayores que están aquí reflejados y unos criterios menores. Para que pongamos en marcha un tratamiento se nos exige que el paciente por lo menos cumpla un criterio mayor y dos criterios menores. Es decir, no todos los pacientes diagnosticados van a tener obligadamente que llevar tratamiento. Siempre es un punto de discusión y de confusión. ¿Eso lo valora el...? Bueno, lo valora los médicos que llevan al paciente y ahora unas comisiones que se han creado a nivel regional para decidir si un tratamiento se pone o no se pone. ¿Es que de ahí, por ejemplo, el paciente está un poco en un censo? Bueno, no, si nos atenemos a lo que marcan las normas que hay, si el paciente tiene una disminución de la tasa de filtración glomerular inferior a esa cifra, pues tiene un criterio mayor. Ya tenemos un criterio mayor. Es fácil buscar dos criterios menores porque puede haber alteraciones en la conducción, puede haber una hipoacusia, puede ser el paciente tener una sordera, puede haber alteraciones de conducción en extremidades, puede tener problemas gastrointestinales. Todo esto lo tienen los pacientes con Fabri, ya lo sabéis vosotros. Sí, pero yo creo que cualquier paciente que tenga, por mínimo que tenga, tiene derecho a tener la medicación. Si vamos a conseguir algo con ese tratamiento, si vamos a obtener un beneficio. Yo creo que si te duele la cabeza un poquito, te conviene tomarte aunque sea una aspirina. Si te duele más, ya te tomas algo más fuerte. Bueno, vamos a seguir adelante y luego. Vamos a ver otras aproximaciones de tratamiento. Tenemos, bueno, no, no estéis indefensos porque hay un tratamiento, hay otras enfermedades diagnosticadas que no tienen tratamiento, pensar en ellas. Vosotros lo tenéis. Bueno, pero ya, pero que la enfermedad no es fácil, ni para el diagnóstico, ni para decidir el tratamiento, ni para el seguimiento. No es una enfermedad fácil, es complicada. Pero digo que una vez que está diagnosticada, creo que todo el paciente debe de ella. Ahí hay matices. Bueno, bien, en ese momento. Bueno, vamos a ver, estas son unas diapositivas que me ha cedido una empresa que es para explicar un poquito lo que está pasando dentro de las células y del lisosoma y de las proteínas. Vale para cualquier enfermedad lisosomal. Entonces, este sería el núcleo. Vamos a ver si se lo anima. Sí, vale. Este sería el núcleo de la célula. Estas serían las enzimas lisosomales representadas aquí con su estructura morfológicamente. Esta es una parte de la célula que se llama aparato de Golgi, por donde necesariamente para que la enzima llegue al lisosoma ha de pasar por ahí, para que llegue aquí. Y esta es una estructura que está dentro de la célula que se llama proteosoma, que es como si fuera una trituradora que está dedicada a eliminar proteínas que no valen para nada en la célula, para que no la dañen. O sea, es como si fuera una válvula de escape de sustancias que se producen dentro de la célula y que para evitar que se dañen se eliminan por ahí. Aquí estarían representados los lisosomas con sustrato y luego vamos a hablar de lo que son las chaperonas. ¿Qué son las chaperonas? Bueno, primero vamos a ver cómo se producen las enzimas lisosomales. Serían ahí fabricadas por el mensaje que da la carga genética del individuo. Le dice a esta célula que fabrique esto con esos puntos que ha dicho antes la doctora Cole. Todas las letritas estarían ahí representadas. Cada una con esa estructura que correspondería a una enzima lisosomal normal. La enzima se plega, tiene que tener esa forma para que todo el sistema intracelular la reconozca y ejerza su acción pasando por el aparato de Golgi, llega al lisosoma donde están las proteínas, el complejo glucolipídico y lo elimina. Ha cumplido su función, con lo cual ya está todo limpio. Cuando una enzima lisosomal está mal plegada, es decir, es defectuosa en su estructura, le falla alguna de las letras, le falla, tiene una secuencia incorrecta de aminoácidos, esa que ponía sal del mar, ya no pone ahí sal del mar, sino que pondrá otra cosa, pues esa proteína dañada no es reconocida por el lisosoma, es inestable, está mal plegada y entonces lo que ocurre es que no llega al lugar donde tiene que ir, que es el lisosoma donde están los acúmulos de las sustancias no degradadas y por tanto se acumulan, como no pasa esa barrera, pues esto se acumula aquí, si las células se van engrosando y pierden su función. Hay un acúmulo de sustrato en el interior del lisosoma. Las proteínas estas mal plegadas son inestables, no cumplen su función, no pasan el control de calidad del retículo endoplásmico, posiblemente nunca vayan al lisosoma y sean destruidas por ese aparato que hay en el interior de la célula que es el proteosoma. Eso no pasa y la proteína está y es inestable. Eso es lo que estaba comentando, pues se agregan las proteínas, algunas enzimas son degradadas, pasan al proteosoma, el proteosoma las tritura y las elimina, con lo cual ya no tenemos la proteína que necesitamos, pero sin embargo algunas son capaces de llegar y cumplir su función aunque estén mal plegadas, aunque sean defectuosas, algo de efecto pueden hacer. Entonces, ¿qué son las chaperonas? Ahí viene la nueva aproximación hacia el tratamiento de enfermedades lisosomales en general, porque esto no es solo del Fabri, puede ser de Gocher, puede ser de cualquier otra enfermedad lisosomal. Entonces, las chaperonas son pequeñas moléculas que se administran por vía oral y están diseñadas para que se introduzcan dentro de la estructura de la enzima, son tan pequeñas que son mucho más pequeñas que toda la enzima voluminosa, y dentro de la enzima hace que esa molécula reorganice la estructura y pueda favorecer que la enzima defectuosa que tiene el sujeto la pliegue bien y ejerza su función. Si pensamos que los pacientes que reciben tratamiento enzimático lo que se les está poniendo es la proteína esta, puede ser que la chaperona también ayude a que esa proteína sea más eficaz. Entonces, este sería el mecanismo de acción. Ahora lo vemos, ahí está la proteína inestable, mal plegada, tiene ahí un defecto, llega la chaperona farmacológica, se llama así, le gusta mucho al doctor Pocovic decir que la chaperona es la dama, en Sudamérica quiere decir la dama que acompaña a una pareja para que no vayan solos. Y entonces, en este caso, viene a ser eso, es la compañera ideal de una proteína grande en la cual se fija en el núcleo activo, la estabiliza, hace que no se vuelva inestable y no llegue bien a los tejidos, pasa por el aparato de Golgi, llega al lisosoma, y en el lisosoma ejerce su acción, porque va ayudando a eliminar las prote... bueno, hace que la molécula estable haya llegado allí y lo que estaba acumulado se elimine, con lo cual tenemos una disminución de sustrato. En este sentido, pues ya es un producto que se está administrando a pacientes con enfermedad de Fabry en ensayo clínico. Ha superado las pruebas del laboratorio, lo que estaban comentando antes del efecto en cultivos celulares y en animales de experimentación, y ha llegado a pacientes con la enfermedad. Este es un estudio a nivel internacional, el que se llama FACETS, que quiere decir Fabry, con la molécula... bueno, son unas siglas que significan que es un estudio que se está haciendo preliminar con una molécula que se llama Miglastat, es la T1001, todavía hasta que no supere todas las pruebas, no tendrá un nombre concreto, y que se está ensayando para conocer el efecto que se obtiene sobre la función renal fundamentalmente. Es un tratamiento para valorar eficacia a nivel renal en pacientes adultos con la enfermedad de Fabry. Se incluyen 60 pacientes que pertenecen a 32 centros y la duración del estudio es de 15 meses. Es para lo que hemos comentado, para facilitar que la estructura de la enzima sea de buena calidad y produzca el efecto deseado. Es un estudio, es un ensayo clínico, y es un ensayo clínico que tiene dos fases. La primera fase es para pacientes adultos, hombres y mujeres, que tengan entre 16 y 74 años, luego diré los criterios de inclusión, y que tengan, muy importante, mutaciones que sean sensibles a esta chaperona. No en todos los pacientes de Fabry, por el lugar donde ocupa la mutación, son sensibles a este fármaco. Luego, no es un fármaco para todo el mundo, sino para los que sean sensibles por su tipo de mutación y que no hayan recibido tratamiento enzimático en los seis meses previos, por lo menos. En la primera fase hay un comparativo, unos pacientes reciben una sustancia placebo y otros pacientes reciben la chaperona durante seis meses. Previamente se les ha hecho una biopsia de riñón para conocer cómo tienen los depósitos a nivel del riñón. Y a los seis meses se les vuelve a hacer otra biopsia de riñón, hayan recibido el placebo o hayan recibido el tratamiento con chaperona para comparar la diferencia. En la segunda fase todos los pacientes van a recibir el fármaco. Otros seis meses y otra tercera biopsia de riñón para saber cómo ha sido la eficacia. Una vez que han pasado este tiempo, o sea, han pasado un año, hay una extensión del estudio a otro año más para los pacientes que hayan completado la fase 1 y 2 y quieran hacerlo. Hay unos criterios de inclusión muy estrictos, como todos los ensayos clínicos. Lo que se trata es de proteger al paciente de cualquier evento que le pudiera ocasionar negativo el estar en el estudio. Ya lo he comentado que es para pacientes varones o mujeres 16-74 años y muy importante que no hayan recibido durante seis meses antes ningún tratamiento enzimático y que tengan una GL3, es decir, el globóxido en orina, cuatro veces superior al límite de la normalidad. Esto es un criterio que si no se cumple, pues el paciente no puede entrar en el estudio. Tienen que tener una situación estable si están recibiendo tratamiento por hipertensión. No tienen que estar de acuerdo en utilizar un sistema de evitar embarazos porque es una sustancia que no está probada si tiene algún efecto sobre el feto o sobre el mismo embarazo y un consentimiento informado, como todos. Y como exclusión, que tengan un trasplante de riñón o que esté en una situación de insuficiencia renal que requiera diálisis. Esos pacientes no pueden entrar. El filtrado glomerular que sea inferior a 30 mililitros por minuto. Un cuté, una prueba de corazón que ha de ser de unas características determinadas, que no estén embarazadas, que no tengan lactancia, que no sean alérgicos. Bueno, todas las cosas que se exigen de una forma muy estricta para proteger la seguridad del paciente. En este momento creo que ya hay 77 pacientes en tratamiento a lo largo de todos los puntos donde se está haciendo y que han tenido como efecto adverso grave una fibrilación ventricular, una complicación cardíaca que se pueda relacionar con el fármaco y todos los demás pacientes, solo uno de 77 es muy poquito a nivel de efecto adverso y todos son efectos adversos de poca intensidad. Pues dolores articulares, dolores musculares, temblores, tampoco sabes si es por el fármaco o por la misma enfermedad. Fatiga, reflujo gastroesofágico, dolor epigástico, también lo pueden tener por la propia enfermedad y dolor de cabeza y diarrea. Son efectos que se han recogido porque cuando se entra en un ensayo clínico tienes que recoger todo aquello que le ocurre al paciente, esté o no esté relacionado con el fármaco. Bueno, esto es la seguridad. La función renal, bueno, todavía el resultado del ensayo no se conoce, pero en aquellos sujetos que han superado las dos primeras fases se ha demostrado que no se ha producido deterioro de la función renal y que se han reducido las proteínas que se eliminan por orina. El tratamiento está todavía en marcha con 19 sujetos que están en la fase de extensión. Este estudio está aprobado en todos estos hospitales de Europa y como podéis ver en España, pues hay uno en Bélgica, Dinamarca, Inglaterra, hay dos, en Francia, en Alemania y en España hay dos centros aprobados. Uno es el Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza, tenemos incluido un paciente y la Fundación Puigverde de Barcelona. Como os decía antes, si estas moléculas pequeñas son capaces de reconformar las proteínas anormales, ¿por qué no administrarlo de forma combinada con la proteína intravenosa, con la enzima intravenosa, para favorecer su eficacia? Esa es una de las preguntas a responder. Y ahora estoy aquí para contestar todo lo que me parece que no hay más. No, este es el grupo, ya os lo ha presentado nuestro grupo de investigación, lo ha presentado antes el doctor Palau. Y preguntarme. Antes han empezado ellos a comentar ya cositas que han salido espontáneas, que se lo agradezco, porque así caliente es mejor. Y luego, nada, lo que me quieran comentar. ¿No se han dicho que están incluidas en España? En España, bueno, yo conozco la de mi centro, no sé si hay en el otro centro, en la Fundación Puigverde, hay algún caso más. Yo he incluido por el momento un caso que tenía. ¿La familia no puede entrar? Porque no tienen, es que la mutación es limitante. Sí, 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 sí. Ya, ya, y eso hay que estar seis meses sin tratamiento. La mía ha sido posterior en el mío. Ya, de esto. Lo quito la mía, ya está. Es que, bueno, una cosa que no he dicho, eso sí, ahora lo comento ahora. Los nuevos ensayos, no va a ser necesario tener la mutación sensible. Al ser en combinación, da igual la mutación que se tenga, porque no se busca esa respuesta. La combinación con la chaperona, la chaperona administrada previamente a la administración del fármaco, de la enzima sustitutiva. En el caso de que no tengas el fármaco, ¿también tampoco vas a poder hacerla? No, claro, no, 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 en ese sentido no. ¿Cuándo está previsto la medicina? Cuando se recluten todos los pacientes, ya veis que están ahora en las, que son bastantes, falta un tiempo, pero las impresiones que hay son muy positivas. Entonces, si en un caso de que fuera una cosa positiva, ¿sustituiría? No, no sustituir, habrá unos pacientes que aquí, en estas enfermedades, como en casi todas, el tratamiento tiene que ser personalizado. Es decir, si tú tienes una enfermedad y te está funcionando el tratamiento que estás haciendo, o no tienes ninguna necesidad, pues para, no sé, ya está, ¿no? A lo mejor ese es tu mejor tratamiento, pero hay pacientes a los que el efecto del fármaco no le está produciendo beneficio a nivel cardíaco o a nivel renal o neurológico. Son los pacientes más susceptibles de buscarles una alternativa. No se puede utilizar en niños, eso es otra limitación tenerlo en cuenta. Y luego, cuando sepamos más cosas de estas chaperonas, pues también se podrán valorar mejor porque son, así como la enzima es específica de la célula donde está el defecto, la chaperona no. La chaperona llega a todas las células porque es una molécula pequeña, tiene ventajas, eso tiene ventajas y desventajas. Pero es muy bueno que haya otras cosas, ¿no? La investigación avanza y en eso estamos, ¿no? O sea, que llega a sitios más difíciles, a sitios más difíciles. Que replagal no llega, claro. Que se lo digan como cuáles. Pues el cerebro, por ejemplo, la barrera hematoencefálica, las enzimas no la pasan. Ya habéis escuchado lo que se ha estado comentando abajo. Esas no le pasan la barrera. Luego, si una chaperona atraviesa la barrera hematoencefálica, estás llegando al cerebro y está haciendo efectos sobre el sistema nervioso. La chaperona llega. A lo mejor no llega en el 100% de su capacidad, pero llega. La enzima nunca va a llegar. ¿Va a llegar el momento, doctor, de ser compatible el replacar con la chaperona? Pues eso es lo que acabo de decir. Si los siguientes ensayos se van a hacer buscando esa vía. Buscando la combinación. Buscando la combinación. Sí, pero yo quiero decir también en varones. Claro, claro, sí, varones y mujeres, igualdad, igualdad. No, no, que las mujeres y los varones. Es para los dos, es para los dos. Es para los dos. ¿Era lo que nos mandó Jordi? ¿Solo era para...? No, 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 solo era para mutaciones sensibles. Para pacientes que tienen una mutación a la cual la chaperona esta le pueda beneficiar. Los que no, pues es tontería tomar algo que no te sirve para nada. No, no, no sirve para nada. ¿O sea que ahora acabado el diosiste que ahora la chaperona se va... ¿Ya no va a ser otro tipo de mutación? Pero en los ensayos que van a venir. O sea, yo he dicho eso porque sé que van a venir ensayos en los cuales se va a probar en cualquier tipo de mutación. Que no habrá que pasar ese filtro de mutación. ¿Tienes mutación de este tipo o no la tienes? ¿A ver, se va a probar en todo tipo de mutación? En otras mutaciones, si este ensayo sale bien, que va a salir, porque el aspecto que tiene es de que será bueno. Si por mi lógica de lo que yo he observado antes con la ponencia de la esposa, con la consulta que la ha hecho María y lo que usted ha comentado, ahora mismo, entonces, el doctor, por ejemplo, pinto que es favorable a poner el tratamiento en niños, lo del tema de replacar con lo del PABIC, no coincide con lo que usted estaba... A ver, ¿en qué...? No, es que no entiendo la pregunta. A ver, pregunta concreta. La pregunta es que dice usted que había que tener unos síntomas, unas cosas para poner el tratamiento. En un niño prácticamente no tiene ningún síntoma ni ningún éxito de lo que usted ha comentado. Por ejemplo, el doctor pinto es favorable a poner el tratamiento en niños en edad infantil. Ya, ya. Es que ese es un tema de difícil... O sea, es un tema de controversia o de debate, ¿no? Mejor dicho, es un tema de debate. Por lo que habla y por lo que habla. No, 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 si yo también estoy de acuerdo totalmente en que si no tienes los síntomas es mejor prevenir que esperar a que tener unos síntomas que te produzcan una lesión. Lo que pasa es que como el depósito en FABRI es muy lento, ¿en qué punto estás para saber si tienes riesgo de tener una lesión irreversible o no? Ahí es donde está el tema. Tienes que pensar que al niño que le pones ese tratamiento cada dos semanas no lo puedes dejar. Tienes que seguir, ¿no? Entonces hay que valorar riesgo-beneficio. El coste también ahora importa porque estamos en una época de recortes. Ya, pero bueno, pero... Ya, ya lo sé que sí, pero nos lo dicen, pero no, pero nos lo dicen, nos lo dicen. Y no me puedo resignar a que me digan que el coste es muy caro cuando estamos haciendo... Bueno, pero para eso requiere una valoración estricta de sus síntomas. Tienes una microalbuminuria, tienes un GB3 que puedes determinar. Ya, pero que como es lenta, no es que de hoy a mañana te ocurra una complicación grave, sino que tienes un periodo de tiempo... Pero es que lo que se ha deteriorado no se arregla. Ya, ya, pero para eso están los indicadores. Y los indicadores son la filtración glomerular, la microalbuminuria, el GB3, la valoración del corazón. O sea, lo que pasa es que todo lo que se invierte en tiempo y en dinero para hacer esas exploraciones, también hay que contarlo, y eso no se cuenta, ¿eh? Eso no se cuenta. El tener a la persona cobrado una pensión, el tener a la larga, todo eso es mucho más caro... Sí, pero eso es un debate complicado, muy problemático, muy complicado. Y a nivel político, a nivel político. O sea, ya no bajamos a la medicina. Yo como médico, pues, oye, a tratar a mis pacientes, pero no puedo hacerlo todo, todo. Pero Jordi, que conoce directamente esto, sabe que no es solo el médico el que interviene en estas decisiones. Yo creo que el médico es un punto muy importante a tener en nuestro papá, vamos. Es tremendo, la verdad es que nos queda mucho por luchar. Bueno, esto es otro tema ya que habrá... Bueno, ya en la otra sala ya van a hacer el cierre porque nos hemos comido una conferencia que a la tarde se recuperará. Y yo lo que sí quiero haceros un poco de reflexión, me encanta que estéis vosotros, como no, sí que deciros que tengo a día de hoy 80 pacientes de Fabry, ¿vale? Que en estas últimas semanas ha habido algún ingreso, porque además los diagnósticos nuevos vienen para nosotros directamente. Y que lo que a mí me gustaría es poder empujar y ayudar a todos los pacientes de Fabry como lo estamos haciendo. ¿Por qué cada vez viene más gente de MPS? ¿Por qué cada vez tenemos un movimiento tan importante? Hay crisis, hay una situación difícil, pero las familias se reservan esas fechas porque es algo tan importante para ellos que dicen, oye, tenemos que estar allí, como sea, otra cosa es una fuerza mayor. Pero intentan reservar para sus trabajos, para salir con la familia, lo que sea, o sea, lo mínimo. Yo os agradezco mucho vuestra atención aquí. Nosotros lo intentamos hacer lo mejor posible, pero creo que nos queda entre nosotros los que estáis aquí y entre otros que sé que de corazón hubieran venido, no han podido venir, pero estamos hablando de cinco más, seis, parar de contar, ¿vale? Entonces, es una reflexión que debemos hacer ambas partes porque estamos dispuestos a abrir un camino, a poder ayudaros, ¿vale? Porque yo tengo dos caminos, o no ayudaros en nada y sigo así y punto, ¿no? O decir, vamos a dar todo y vamos a poder colaborar, ¿no? Esto es lo que quiero que penséis, ¿no? Si eres representante de una asociación y demás, no nos puede decir, os dejo ahí, os ayudo, nos ayudo. No, 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 yo cuando lo cogí es con el propósito, no, 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 no. Os lo he entendido yo mal porque yo últimamente... No, 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 no quiero que entendáis mal en absoluto, pero ¿qué quiero decir? Que a ver... Tengo dos opciones, o de ayudaros o no ayudaros. No, no, pero mi opción es ayudaros, completamente. Exactamente, pero me refiero, cara, a vosotros, que debéis pensar, nosotros hemos cogido Fabi para poder ayudaros, esa es nuestra mayor intención. Desde que una asociación se formó he ido a todas, a todas, nacionales, internacionales, no sé qué. Tú sí, de verdad, que María... Y yo vengo a representación de mi familia. Y yo vengo a representación de mi familia. Y sé que hay nuevos diagnósticos que hubieran venido. No puedo hablar por las demás familias que no vienen, yo tampoco las conozco. Cuatro o cinco más hubieran estado, por problemas de la enfermedad, por problemas personales, etcétera, que no nos vamos a meter. Pero bueno, hablamos de cinco personas más, con sus matrimonios, etcétera, ¿no? Yo creo que nos queda un poco de reflexión. Yo voy a hablar un poquito. ¿Por qué pasa? Porque no puede superiorer todo esto y entonces...